hola qué tal cómo estáis yo de maravilla porque hoy vengo a hablaros de cómo conservar estos maravillosos panes tenemos dos líneas de panes en masa mater las dos riquísimas una es la línea masa mater y otra es la línea hermios la línea hermios es la que voy a tratar ahora os voy a enseñar cómo conservarla como mantenerla en el tiempo para que podáis disfrutar de estos maravillosos panes en cualquier momento bien características porque separado en dos partes porque la conservación va a ser distinta porque porque la característica de nuestros maravillosos panes de la línea hermios es que están elaborados 100% con granos integrales y además germinados además de fermentar con nuestra propia masa de cultivo que le aporta esto a nuestros panes en primer lugar la germinación de nuestros granos integrales lo que produce es que estos panes van a tener una mejor captación de agua y humedad unido junto a la masa madre cultivo fermentación lenta mayor ligero toque de acidez conservan mejor nuestros panes bueno ahora una vez que nos ha llegado un pedido hemos hecho un pedido podemos hacer pedido para mantener nuestro pan una semana o incluso 15 días y así hacemos dos pedidos al mes para disfrutar de ellos en cualquier momento vamos a por ello pues bueno aquí tengo un pedido un pedido tenemos multigranos tenemos el pan fitness proteico tenemos el pan campechano bueno la variedad de panes que vosotros queráis pero ahora os cuento bien los panes vienen envueltos en un micro perforado vale que los va a mantener muy bien la humedad van a transpirar y se mantienen muy bien pero ahora tenemos que distinguir si yo estos panes multigrano los voy a he pedido para consumir en una semana lo que haré será bueno os hablo primero si hemos pedido para 15 días que será mejor he pedido para 15 días por ejemplo pues bueno lo que hago es yo calculo lo que voy a utilizar esa semana más o menos no pasa nada si me quedo corto saco algo más si me quedo largo como duran un poquito más de tiempo siempre del que yo os digo no va a haber ningún problema bueno me voy a colocar un multi multi germinado multigrano y un fitness bueno y también porque no voy a colocar un campechanito para poner unas rodajas maravillosas unas buenas rodajitas el resto este que ha abierto simplemente en el propio plástico y los demás irían a congelación directamente en congelación en este mismo envase van a estar protegidos y van a aguantar la congelación maravillosamente bien lo dejamos aquí un lado porque esos irían todos a congelación ahora cómo vamos a conservar cómo vamos a tener disponibles estos panes bueno pues sus características estos panes aguantan muy bien perfectamente una semana yo podría decir más pero para que no tengáis ningún problema siete días perfectamente perfectamente porque con los panes maravillosos que aguantan muy bien la humedad entonces también ser sellados por eso tengo aquí las tijeras lo que hacemos es abrir el envase dejamos ahí y en un tupper un tupper grandecito lo que hago es colocar nuestros panes bien perfecto simplemente abrimos y colocamos ya está abierto dentro vale ahora qué vamos a hacer muy fácil esto aquí cómo vamos a conservar hemos dicho que duran siete días fantásticamente pero españa por ejemplo que es nuestro país donde enviamos estos maravillosos panes tiene climas muy distintos muy extremos puede hacer mucho calor en un sitio puede hacer frío en otro nosotros lo que vamos a estandarizar nuestra conservación y vamos a utilizar la nevera para ello para conservar en la nevera tenemos que tener en cuenta una cosa la nevera da frío verdad claro normal conserva pero también la nevera ese frío es un frío seco que deshidrata las cosas vale por lo tanto yo lo que no quiero es que me deshidrate nuestros panes que hago muy sencillo tupper tapa y dejo una pequeña una pequeña rendija esa rendija nos va a servir como una membrana para regular va a permitir el frío va a estar esta membrana va a permitir que la humedad que se vaya concentrando dentro de este recipiente este tupper vaya saliendo no se cree demasiado humedad pero también va a proteger ligeramente para que no estén tan expuestos estos panes y se sequen rápidamente bien en el momento en que yo quiero hacer una rodajita de un buen pan o hacerme un sandwich o cualquier cosa lo que voy a utilizar nevera saco abro tupper escojo y pongo hago mis rodajitas saco y cortamos yo prefiero que el pan a mí me gusta más entero así yo corto las rebanadas a mi gusto más finas pues más más gruesas más gruesas bien una vez que tenemos estas rebanadas fijaros que maravilla super tierna se van a mantener así de tiernas una semana sin ningún problema fantástico pues ya le daremos un golpe de tostadora un golpecito de sartén para que recuperen un poquito y se les vaya la humedad un poquito exterior se le vaya el frío y quede un pan perfecto ligeramente tosadito crujiente y muy jugoso sino para un sándwich para la oficina también le podemos tostar ligeramente o directamente le metemos aquí hacemos nuestro sándwich y perfecto esa es mi recomendación de uso vamos sacando lo que necesitemos lo que cuando ya hayamos terminado volvemos a meter nuestro pan volvemos a poner nuestra tapita siempre siempre vigilando que quede esa ligera rendijita abierta para que haya transpiración y así tendremos unos maravillosos panes de la línea hernius súper nutritivos para usarlos para disfrutarlos en cualquier momento ahora imagínate han pasado seis siete días y nuestros panes los hemos disfrutado y hemos vaciado nuestro tupper pues nada del congelador directamente del congelador lo que hacemos es mi recomendación es sacamos del congelador y dejamos 12 horas que se vaya descongelando directamente en la nevera en ese caso en ese caso para descongelación no haría falta meterlos en el tapete congelador a nevera 12 horas a las 12 horas se habrá descongelado ya el pan entonces volvemos otra vez abrimos este plastiquito este micro perforado es una maravilla para que lo tengáis en el congelador va a proteger fantástico nuestro pan no tenéis que hacer nada congelador directamente del congelador a la nevera 12 horitas que descongelar ya ya abrimos y volvemos a llenar nuestro tapercito de los panes que vayamos a gastar en esos siguientes siete días fantástico a ver nuestros panes de la línea hernius en el congelador pueden estar perfectamente dos meses pero como tampoco vamos a llenar nuestro congelador o si de panes con que hagáis un pedido cada 15 días sería maravilloso para poder tenerlos en cualquier momento una vez que ya hemos hecho el cálculo de los panes que vamos comiendo ya será mucho más fácil controlar nuestros pedidos pero la manera de conservación será la que estoy recomendando maravilloso simplemente ya sabes dentro valvulita con esto abierto nevera y a disfrutar de un maravilloso pan de la línea hernius tú quieras lo más difícil sabes que va a ser no conservarlos sino elegir el que más te guste o no elijas y pídalos todos